Regresamos con más información para ustedes y lo hacemos ahora con el responsable quizás de que el entrenamiento de David sea el mejor, el adecuado. Bienvenido profe, hablamos con Javier Callambe que está con nosotros, 29 años profe, y a los 29 ya está formando un campeón, ¿cómo es el tema? Cuéntanos. Sí, la verdad que muy contento, gracias por la oportunidad. Bueno, muy orgulloso primero de representar al país, luego pues crear una escuela de atletismo, solamente es David Hurtado, tengo una escuela de aproximadamente 11 chicos caminantes. Y bueno, David Hurtado, que está despuntando hoy con 18 años, pues actualmente David tiene todos los récords sudamericanos en la categoría de sus 18, sus 20, sus 23. El récord más importante fue el récord de Jefferson Pérez que logramos batir en una prueba de 10 kilómetros en España, y ha sido bicampeón panamericano, entonces es un orgullo. Actualmente está rankeado número uno según el ranking de la IAF en pista y en ruta hasta segundo en el mundo. Entonces estamos hablando de un atleta que tiene el techo muy alto y la verdad que es muy orgulloso por todo el trabajo que se ha venido haciendo. Un poquito para que la gente lo entienda, ¿no? Estamos hablando de que él se destaca no solo en rutas, sino también en pistas. O sea, David podría destacar en ambas modalidades sin ningún tipo de problema, y la gente quiere conocer un poco más de esto también aparte del récord, ¿no? Hablar de que él tiene 18 años pero está batiendo récords en categorías en las cuales él es de los menores. Sí, el año pasado pues tuvo la oportunidad de romperle el récord a un chico campeón del mundo, que es Eider Arevalo, un atleta de Colombia, que actualmente pues está rankeado número uno también de la IAF en la categoría adulto, y le rompió con un minuto casi de diferencia. Entonces ahora Jefferson le acaba de batir el récord en 10 kilómetros con más o menos una diferencia de entre aproximadamente 20 segundos, y con la diferencia que David lo hizo en parcial de 10 kilómetros. En un 20 kilómetros pues David pasó el parcial de 10 kilómetros mucho más rápido que Jefferson en un campeonato mundial. Entonces Jefferson luego en su momento lo hizo público porque después de 25 años apareció un atleta de este nivel. Entonces todo esto habíamos planificado al principio de año con David, ya que la curva de rendimiento de David está en ascenso, está muy bien. Entonces todo esto pues ha sido un trabajo planificado. Ya David en octubre cumplió 4 años conmigo, y todos estos récords y estos tiempos pues han sido todos planificados. Profesor, usted empezó en esto a los 25 años con David, pero antes de esto, ¿cómo se preparó usted para todo esto? Bueno, tuve la oportunidad de prepararme en la Universidad Central de aquí del Ecuador, pues a los 17 años terminé el colegio en la provincia de Los Ríos. Luego pues me trasladé acá a Quito a trabajar, y luego tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Fede Vivanco, 6 años como asistente técnico él. Luego los cursos internacionales de la JAF, y la oportunidad que pude tener con el entrenador, el doctor Fede Vivanco, pues haber acompañado un ciclo olímpico para Beijing, desde el 2007 al 2008, luego a Londres 2012. Entonces el 2013 decidí hacer mi escuela de atletismo, y la verdad que no nos equivocamos. Luego pues la acatación de talentos, prácticamente me iba a sectorizar en el sector sur de aquí de la capital, y pues todos estos chicos son del sur. Y pues, la verdad muy contento por todo lo que estamos logrando, porque aquí está el semillero del futuro, ¿no? Me alegro, profe, realmente que usted como un estratega, y en este caso un profesor ecuatoriano, tenga esa preparación, que esté consiguiendo cosas junto con los chicos que usted maneja. Eso es importantísimo, que sea un técnico local, porque muchos hablan de, claro, de ciertos estrategas extranjeros que pueden hacer un gran trabajo. No, le puedo tener otra vez, puede hacer un gran trabajo, y creo que usted lo está demostrando con estos grandes chicos que están saliendo adelante. La última de mi parte, ¿qué viene para David? Yo sé que el techo, quizás uno dice, y soy lo que pienso así, el techo es el cielo. Que pueda conseguir lo que él quiera conseguir, dependerá de él. Pero, ¿qué se viene para él próximamente, en corta edad? Bueno, en la actualidad vamos a hacer un campamento en Europa. Bueno, vamos a irnos primero a Estados Unidos en el mes de octubre a hacer una preparación general. Estamos buscando el vínculo para ser en el centro de alto rendimiento de Estados Unidos, y aspiramos a estar con Enrique Peña, entrenador de Jefferson Pérez. Estamos haciendo los contactos para que él nos ayude allá. Luego una gira por Europa, ya que el año 2018 tenemos campeonato del mundo. Tenemos dos campeonatos del mundo, y si la curva va en ascenso, pues David tendrá que pelear una medalla en campeonato del mundo en China, y luego pues en Finlandia en un mes de junio. Perfecto, profe. Le agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Suerte a usted, suerte a David, que se sigan consiguiendo los títulos, que se sigan consiguiendo las medallas, y que siga llegando el éxito para el deporte ecuatoriano. Bueno, pues aprovechar el espacio para agradecer a la empresa privada, Biosil, Sendiavia, y Universidad Laudla, que está apoyándolo a David con el 100% de becas. Muchas gracias a todos ustedes, y pues para mí es un gusto, y me siento como en casa. Muchísimas gracias por estar acá. Nosotros tenemos que despedir, Cristi, creo que también se quiere despedir usted, profe, así que Cristi, te dejamos a ti con la despedida. Gracias a Javier, a David, desde la ciudad de Guayaquil. Un abrazo inmenso, y que sigan cosechando éxitos. Nos reencontramos a las 13 horas, Fernando.